Una parte de tu vida también imposible, que no la comentemos, fue cuando te casaste con Cristian, ¿no? Cristian. Con Cristian y pues bueno, lamentablemente creo que las cosas no salieron bien y luego posteriormente fue cuando hubo una cierta infidelidad, cuando tú estabas besándote con una persona. ¿Qué pasó realmente ahí? Porque aunque es una historia que se ha contado muchas veces, me gusta mucho preguntar a la distancia. Uno va madurando, va entendiendo. Yo he entendido cosas, por ejemplo, de mis parejas que cuando de repente dije, es que pasó esto. Y a la distancia también digo, yo estaba haciendo esto, yo no había madurado tal cosa, yo traía este dolor. ¿Qué pasó? Bueno, primero fue un borrachazo, ¿no? Era el cumpleaños de Erika. Erika Saba. Erika Saba. Él estaba conmigo y decidió irse. Tiempo después. ¿El Cristian? Cristian, ajá. Tiempo después me enteré, él tenía un problema de drogas. Tiempo después me enteré que se fue porque iba a ver al dealer. Esa era su prisa de irse, ¿no? El lugar veníamos llegando de ese día. En lugar de acompañarme con mis mejores amigos de toda la vida y convivir y ser pareja y irnos juntos, ¿no? A determinada hora que los dos decidiéramos. Entonces, bueno, yo... ¿Previamente venían ustedes llegando casi casi de la luna de miel o me estoy confundiendo? Veníamos llegando de la luna de miel un día antes, literal. Entonces, pasaron varias cosas que realmente... ¿Cómo fue la luna de miel? Pues, rara, rara, porque yo me quedaba... Me decía, ay, voy, voy a la tiendita, ¿no? Pero iba a la tiendita del centro de Indonesia, yo creo. O sea, me dejaba horas... Voy a la tiendita por una coca. Sí, me dejaba cuatro o cinco horas sola en el hotel. Entonces, yo decía, vete al albergue, yo veo en la alberca, pero decía, pero ¿por qué no llega? ¿Por qué se tarda tanto? O sea, evidentemente a la tiendita del lobby no fue, ¿no? Entonces, yo ya después, cuando... Yo viví un año con él antes de casarme. Yo no sé por qué nunca me di cuenta que tenía un problema de drogadicción. Yo no estaba enterada, ¿no? Y, pues, no le hice exámenes de drogadicción como para casarme, ¿no? Entonces, ya ahora sí que atando cabos, pues, él se salía a buscar drogas localmente en cada lugar que íbamos visitando y me dejaba horas. Entonces, yo llegué muy deprimida entre el jet lag, lo deprimida que llegué. Y no sabía como con quién hablarle porque yo, cuando tomé la decisión de casarme con él, mi familia se alejó y me dijeron, estás cometiendo un gran error, no ves tal, tal, tal. Yo no quise escuchar y entonces, pues, yo estaba alejada de mi familia, no tenía a quién contarle las cosas. Cristian no, no, estaba ahí conmigo en el cumpleaños de Erika, pero decidió irse, ¿no? Después me enteré que era porque iba a ver al dealer. Y, pues, claro, cuando estás lleno y pleno y todo, por muy borracho que estés, porque yo ahí yo estaba desconectado. O sea, es un momento de mi vida del que ni siquiera me acuerdo. Pero, pero yo, es más, yo hice apuestas con los OB7. Al día siguiente, Ari me pregunta, Ari fue el que me rescató y el que fue a estacionar mi coche, porque yo me iba a ir manejando, imagínate eso. Entonces me dijo, ¿por qué cuando llegué, Memo, te tenía abrazada? Y yo, no, pues, estábamos platicando, no sé, la verdad, no sé, pero no pasó una verdad. Claro que no, te lo juro, o sea, apuesto lo que quieran y aposté con todo el grupo, ¿no? Y quiénes sí, quiénes no y, no, bueno, y una semana después casi me da algo cuando, pues, resultó que sí, porque sinceramente... Se usaron las fotos en la TV Notas. Sí, es un momento, pues, borrado de mi cabeza, o sea, el alcohol te hace esto, ¿no? Si tuviste un blackout real de ese momento. Exacto. Y después salieron las fotos besándose, este, que fue tremendo. Pues sí, pero, o sea, era alguien que, o sea, ni me gustaba, ni salía con él, ni, o sea, no, no, no es de que yo tuviera un amor o una relación paralela al matrimonio que acaba de tener, ¿no? O sea, fue un borrachazo y tiempo después me di cuenta lo que había pasado, que era todo esto. Yo venía de primera de la luna de miel, no tenía con quién platicarlo. Además, sí traía también un jet lag y además sí me empiné... ¿Y temas? No, sí me empiné 15 caballitos de tequila, ¿no? Entonces, o sea, todo junto fue desastroso. ¿Cómo fue cuando viste las fotos? O sea, ¿cómo te enteraste? ¿Te las mandaron antes? ¿La viste en la revista? Porque además, yo me acuerdo que en esa época sale la revista y no solamente sale la revista, sino que después como que estaban haciendo una campaña de TV Notas, o sea, como una publicidad de TV Notas, y escogieron esa portada para ponerla de espectaculares. Entonces, ya no solamente estaba en la revista, sino que había espectaculares con la foto. Terrible, terrible, terrible. ¿Cómo te enteraste y cómo te sentiste? Me enteré. Estábamos, era un lunes, estábamos ensayando para el regreso de OV7, todas las canciones que íbamos a cantar en el primera fila, porque el primera fila fue un formato que se grabó en vivo, prácticamente. Entonces, salimos, hicimos un show y ahí se hizo toda la grabación. Entonces, estábamos montando las voces, los coros, las nuevas versiones. Y ese lunes me habla alguien de la editorial, de esta revista que sacó la foto, y me dice, Mariana, esta es la revista que sale mañana, y solo te quiero prevenir para que, pues, para que sepas, ¿no? Que se te viene, pues, algo terrible, ¿no? Me mandan efectivamente la foto y me salgo del ensayo y les digo, perdón, me tengo que ir, está pasando algo, al rato les explico. Le hablé a mi mamá en ese momento, que, pues, bueno, la familia es familia, ¿no? Aunque estaba peleada con ella o alejada de ella, le dije, mamá, este, pues, me pasó algo, ¿no? Fue una fiesta, me puse borracha, no me acuerdo, pero resulta que había paparazzi, me tomó una foto, iba a ser la portada de mañana, este... Ahí estabas viviendo con Cristian en la casa. Sí, sí, él se fue a vivir conmigo a mi casa, y le dije, no, no sé qué hacer, me dijo, ¿qué quieres que vaya? Te ayudo, le dije, no, pues, déjame llegar a la casa y hablar con él, ¿no? A ver qué, pues, qué pasa. Sí, antes de que salga mañana, se entere mañana por la revista. Claro, él estaba con un amigo jugando, jugando videojuegos, y, este, le dije, necesito hablar contigo, este, pasó esto, aquí tengo la foto, si la quieres ver, aquí está, fue un borrachazo, ¿no? Yo no salgo con nadie más, yo no tal, pues, no es momento para reclamar por qué no te quedaste conmigo, o por qué, o sea, pasó, ¿no? Y esto va a salir mañana a nivel nacional, entonces, ¿qué quieres hacer? Pues, sí, entró como en medio shock, o sea, no hizo nada, no hizo un escándalo, no gritó, no pataleó, no... Creo que yo tuve que regresar a mi ensayo, y cuando regresé a la casa, le pidió a su hermana que pasara a recogerlo, se fue a casa de su hermana, como a digerir lo que había pasado, y, pues, ya, nunca regresó. Nunca regresó. O sea, ¿y te volvió a marcar o ya nunca? Sí, 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 pues, yo quería hablar con él, y yo, o sea, yo quería arreglar las cosas, ¿no? No, eso detonó muchas cosas. A la larga también me di cuenta que, si no hubiera pasado eso, yo nunca me hubiera enterado de sus adicciones. Él entró a una clínica, yo entré a un grupo de codependencia, o sea, por algo yo también había caído ahí, y con él, ¿no? O sea, algo estaba pasando también conmigo. Y, pues, me di cuenta que lo que me había pasado, no sé si fue de la mejor manera, pero me tenía que pasar por algo para darme cuenta en dónde estaba parada y que él no podía ser mi pareja de vida. O sea, pues, sí, terminamos, nos divorciamos, y fue muy duro, porque sí es como un fracaso. O sea, eliges a alguien, ¿no? O sea, en mi cabeza sí me casé para siempre, me casé por la iglesia, y de repente, o sea, llegar de la luna de miel y cagarla de ese tamaño, sí es como, ¿qué hice mal? ¿Qué estoy haciendo mal? No, yo quiero una pareja de vida, quiero ser feliz, quiero... ¿En qué momento me equivoqué tanto? Fue como un momento de depresión o de mucha tristeza después, porque a los tres días no me llama, ya no tal, no lo pude solucionar, fue un borrachazo, que además te súper respeto cuando alguien acepta las cosas y dice, güey, me puse borracha, tal, independiente de la película completa que estamos escuchando ahorita. Pero es... ¿La pasaste muy mal? La pasé muy mal. Yo lloraba todos los días. No soy una persona llorona, para nada, ¿no? Y ahí sí, yo decía, ¿qué hice? ¿En qué me equivoqué? ¿Por qué me equivoqué? ¿Qué? Yo estaba muy enamorada de él. Y pues sí, la verdad es que el enamoramiento sí te cega, ¿no? Y no ves todas esas alertas rojas que ya después mis amigas me decían, mi familia me decían, mucha gente alrededor mía me decía, los OV7 me decían, ¿no? Y pues ni modo. Ahorita mencionaste algo que hiciste, me di cuenta que fui a un grupo de codependencia, yo conozco los grupos de codependencia porque también he ido y eso es algo que trabajo siempre y trabajo todos los días. Y a veces hay diferentes patrones, pero a veces la gente que tenemos una situación de codependencia, buscamos relaciones rescatando a la gente, salvando a la gente. Ahorita que dijiste, estaba jugando videojuegos, estando tal, has tenido un patrón de ir conociendo, en su momento, no estoy hablando ahorita, de ir enamorándote de personas que tienes que rescatar. Sí, en su momento él, o sea, sí, claro, yo era su rescatista, number one, él perdió a su mamá cuando tenía 13 años y lo mandaron a vivir solo, ¿no? Y entonces yo pues era, no, ya nunca más vas a estar solo y estás conmigo, vente a mi casa, ¿no? Y entonces él rentaba su casa como ingreso porque él decía que era pintor, pero pues se la pasaba jugando videojuegos, ¿no? Pero yo no veía, yo no veía eso, ¿no? Y la verdad es que de amor no se vive, yo soy bien chambeadora y de repente yo decía, o sea, ¿cómo? Yo me estoy partiendo en cuatro para pagar la hipoteca, el crédito hipotecario y para esto y tú jugando videojuegos, o sea, ni siquiera pintando, eres pintor, pues pinta, ¿no? Pero sí, no me di cuenta de, sí, de dónde estaba parada y sí, claro, claro que yo lo quería rescatar. ¿Y has roto eso? ¿Ese patrón lo has roto? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo se hace? No, pues yendo a terapia, desde entonces tomo terapia. Para mí la terapia debería ser una clase obligatoria porque como seres humanos no hay un ser humano perfecto, todos nos equivocamos, todos tenemos patrones, repetimos cosas de nuestra familia o tenemos actitudes que no van, ¿no? vemos, creemos que el sentido común es el más común de los sentidos, pero no, no existe, cada cabeza es un mundo, por eso cada persona toma decisiones tan diferentes y por eso cada persona reacciona tan diferente a algún problema y sí, yo hasta la fecha tomo terapia y soy muy feliz con mi terapia y hay días que digo, ay, pero no tengo nada malo que contarte, todo me salió bien, todo está bien, me dijo, ¿ves? si te ha servido la terapia, ¿ves? Oye, gracias, gracias por compartir, te agradezco muchísimo tu apertura, qué linda, porque sé que son temas delicados y esa codependencia de algunas personas que tenemos, tenemos esa tendencia a salvar a la gente, a sentirnos rescatadores o que queremos controlar demasiadas cosas que no están en nuestras manos, ¿de dónde viene en tu caso? Pues, mi papá tuvo problemas de alcoholismo, dejó de tomar desde que yo era pequeña, adolescente ya, como cuando tenía 15 años y pues, en mi familia la codependencia siempre fue la normalidad, ¿no? O sea, eso de rescatarnos el uno al otro pues siempre fue lo normal, ¿no? Y el meterte hasta la cocina en la vida de mi hermano y mi hermano en la mía y mi mamá en la de los dos y entonces, pues, para mí era normal rescatar a alguien, ¿no? Pero, pues, bueno, sales al mundo y te das cuenta que el mundo es de una manera diferente. Yo, por ejemplo, siempre fui muy reactiva y mira, esto nunca lo he contado. Justo cuando empecé a ir a los grupos de codependencia me di cuenta que no puedes controlar a nadie, que solo puedes controlar tus reacciones, tu manera de la vida, lo que tú das como persona y me di cuenta en ese momento que los OB7, híjole, me habían aguantado un montón de cosas, ¿no? Y reaccionar de esta manera y imponer, yo imponía, no, yo quiero que las cosas sean así porque tal, tal, ¿no? O sea, qué padre, a veces me hacen caso y a veces no y pues me enojaba y reaccionaba y me habían aguantado un montón de cosas, ¿no? Y de repente darte cuenta pues del cariño que te tienen tus amigos, híjole, se vuelven momentos invaluables porque lejos de corregirte te arropan y te aguantan, ¿no? Y tal vez no saben cómo decírtelo. La única que sí me lo dijo fue Erick. ¿Qué te dijo? Pues cuando nos hicimos socios en disfrages de peli, como que se daba cuenta de ciertas dinámicas familiares que no estaban del todo bien, ¿no? Y a mi hermano decía, no, no le hables así, mi hermano y yo, pues nos peleamos todo el tiempo, ¿no? Hasta la fecha. Pero a mi hermano le decía, no le hables así, este, a mí me decía, yo siempre, o sea, si no estaba con el grupo, estaba resolviendo cosas de disfrages de peli, y me decía, Mariana, es el cumpleaños de tu mejor amiga, ¿cómo no vas a ir a cenar con ella? Dale tiempo a la gente que te quiere, danos tiempo, ¿no? Y este, y entonces, bueno, y con todo el cansancio del mundo iba a la reunión de mi amiga, ¿no? O sea, no significa que la quisiera más o que la quisieras menos, pero claro, se hacen una cena y te están invitando porque es un momento importante para ellos. Y me hizo entender, pero siempre de una manera tan bonita, yo, Ericka tiene ese don especial de decir las cosas lindos, o sea, siempre fue una amiga cariñosa en ese sentido, siempre, siempre me aportó cosas bonitas. Oye, y eso que estás diciendo de repente creo que me aguantaron demasiado en el grupo y tal, ¿es algo que ya habías verbalizado, es algo que habías dicho o es algo que con el tiempo has ido pensando y dices, no me había dado cuenta de esto? No, cuando empecé a los grupos de codependencia, sí, sí se los dije, les dije, oigan, nunca me había dado cuenta, ¿no? Que hago esto, que hago esto, que hago esto, que ta, 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 que si no se hace lo que yo quiero, hago berrinche, que si, y, pues, quiero pedirles una disculpa, hoy lo puedo ver, y la segunda, pues, agradecerles que siempre me lo han aguantado, ¿no? Y, digo, cuando es una idea valiosa, pues, la toman y eso, pero cuando no, pues, como, ¿por qué la van a hacer, ¿no? Y Mariana emberrinchada. Entiendo. Paso número cuatro, reparación de baños. Sí, sí, se los dije, se los agradecí, y hasta la fecha estoy agradecida. Qué bueno, oye, como yo te dije desde el principio de la entrevista, o sea, verdaderamente, yo creo que, yo estoy ahorita hablando a nombre de muchísima gente, ¿no? Vi, pues, la verdad, miles de personas, podrá decir que inclusive quizá millones de personas que han y que hemos seguido B7 y que nos encanta. La gira de B7 Cabá fue una de las cosas más bellas que he visto en mi vida. La mejor, no sabes qué divertida fue. ¿Cómo fue ver a los Cabás y de repente sentir que durante tanto tiempo fueron competencia y de repente verse en un escenario? ¿Cómo fue? Pues ahí los Cabás no se hablaban. Y Ari dijo, déjame sentarme con cada uno, este, déjame, estamos en otra edad, ya no lo ves como cuando estás chavito y que tengo que estar en el número uno porque si no, o sea, hoy te subes a disfrutar el escenario de cosas que creaste ya hace muchos años y pues le dieron su voto de confianza a final de cuentas, ¿no? Y nos lo dieron como grupo, fue una gira que manejó, este, o César, o César primordialmente, aunque Ari fue el encargado de reunirlos y fue una gira padrísima, o sea, ellos, bueno, se juntaron, hablaron, limaron las perezas y la verdad, sí ha sido la gira más divertida que hemos tenido porque todos nos llevábamos increíbles, salíamos a comer, nos contábamos anécdotas que no nos sabíamos. No había, nunca hubo así como rencillas al principio como de, pues sí, que chingón y todo, pero son los caba, o sea, competimos toda la vida hasta por las canciones de las telenovelas. Pues no, al contrario, ahí Lidia y yo nos quedamos embarazadas al mismo tiempo por segunda vez y era más bien como, ay, que los cabanos se arropen, ¿por qué? Porque traes dos panzonas en el grupo. Sí, no, 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 ya estábamos en otra edad, realmente lo disfrutamos mucho, nos volvimos mucho más amigos, yo siempre he sido muy amiga de todos los caba, pero nos volvimos mucho más amigos en general y nos divertimos muchísimo, fue una gira muy divertida. ¡Gracias!